Hola, soy Marian, bienvenidos a mi cocina, aquí huele rico rico y hoy vamos a preparar una receta muy sencilla pero súper rica vamos a preparar un pan nam relleno de queso también llamado pan roti o chapatinas vamos a presentar los ingredientes y mirad gente más hermosa, hoy os vengo con una receta que esta receta no es mía esta receta es de mi amiga Marian Carrillo para personas que no la conozcáis os voy a dejar por aquí su canal de recetas deciros también para las personas que no me conocen desde hace mucho tiempo yo antes de colgar recetas en mi canal de youtube yo lo hacía en una página de facebook que se llama nuestras recetas para el ramadán y ahora Marian se ha unido a la gran familia de youtube y yo quiero que la conozcáis, quiero que la visitéis y que no os perdáis sus recetas porque son muy buenas ella es muy buena cocinera, es una amiga desde hace muchos años así que nada gente más hermosa, dadle mucho amor y vamos a empezar con esta receta que es de ella para preparar este delicioso pan vamos a necesitar solamente estos ingredientes mirad son muy poquitos y es muy muy fácil tenemos harina blanca de la común de trigo de cualquier uso 400 gramos también tenemos queso rallado, esto es totalmente opcional porque nosotros lo vamos a hacer relleno de queso pero lo podéis hacer sin queso que también salen deliciosos y además tengo una receta editada que os la colgaré de pan sin queso que salen ya os digo muy muy ricos en este caso vamos a ponerle queso tenemos una mezcla de tres quesos, 150 gramos si no tenéis y tenéis un trozo de queso seco podéis rallarlo y utilizarlo también sale muy bueno tenemos dos yogures naturales una cucharadita de levadura estilo royal ya veis que es esta que os he dejado en sobre para que la veáis que no es panadera es de bizcochos y este tipo de cosas y si no tenéis podéis utilizar una cucharadita de bicarbonato nos va a hacer el mismo efecto tenemos también una pizquita de sal como media cucharadita de las de café tenemos un huevo, dos cucharadas de aceite de oliva y un trozo de mantequilla que untaremos con ella nuestro pan y con estos ingredientes y súper sencillo ya lo vais a ver vamos a preparar nuestro pan vamos a ello vamos a reservar la mantequilla de momento vamos a reservar el huevo y el queso lo vamos a dejar aquí aparte y vamos a coger nuestra harina la harina lo primero que vamos a hacer es agregarle el yogur es muy sencillo este pan porque además no tiene amasado se hace sin amasado hay que mezclarlo todo y hay que dejarlo reposar 20 minutos y ya está, ya veréis le vamos a poner la sal por aquí y por aquí le vamos a poner la levadura también le vamos a agregar el aceite de oliva y lo vamos a mezclar simplemente vamos a mezclar bien hasta que tengamos una masa vamos a soltar la cuchara y vamos a amasar con la mano para mezclarlo todo si vemos como en este caso que nos falta líquido le podemos hacer dos cosas agregar un poquito de agua templada o como yo en este caso que le voy a agregar un poquito más de yogur porque el ingrediente es yogur bueno, nos hemos lavado las manos importante cuando nos pringamos así mirad aunque la veáis que está muy pringosa no os preocupéis tiene que ser así así, pegajosa, pringosa dejadla así vamos a atraparla y vamos a dejarla como os he dicho 20 minutos mínimo de 20 si la dejáis un poquito más pues tampoco no pasa nada a veces te dejas la masa elevando y te vas a hacer algo y tardas un poquito más no pasa nada vamos a taparla eso sí para que no se nos reseque sin amasar así tal cual vamos a cortar el film se trata de que este pan no nos va a dar ningún trabajo y lo podéis hacer todos lo dejamos y ahora sí que volvemos en un ratito bueno, mientras tenemos el pan levando que lo hemos dejado allí vamos a preparar un poco el queso este para meterlo luego dentro mirad ponemos un huevo yo siempre tengo la costumbre si me seguís en el canal ya lo habréis visto en diferentes ocasiones que no me gusta poner los huevos directamente donde los vamos a utilizar porque algunas veces pues caen cáscaras o bueno nunca te no sabes cómo te puedes encontrar el huevo a veces los compras en el súper y abres un huevo y no está en condiciones a mí me ha pasado no porque lo tenga en casa mucho tiempo sino porque lo compré y no me gusta lo que hay dentro entonces siempre si lo partimos aparte pues ya sabemos lo que hay vamos a ponerlo dentro de nuestro queso rallado esto va a hacer que el queso se nos compacte y también pues que le dé un poquito de sabor ya sabéis y aquí vamos a hacer unas bolitas que luego se lo pondremos dentro de nuestro pan por eso es queso relleno si no ya os digo que os he dicho antes en la presentación de los ingredientes que lo podéis hacer y preparar perfectísimamente sin este relleno que también sale espectacular bueno me he puesto unos guantes si no queréis o no tenéis poner los guantes pues con las manos yo prefiero ponerme los guantes más que nada porque así no te pringas toda pero bueno ya sabéis lo vamos a presionar bien para que luego no se nos rompa dentro del pan hacemos así unas bolitas ¿veis? de tamaño ni grande ni pequeñas para que se noten dentro bueno tenemos nuestro pan ha pasado 25 minutos ¿eh? han pasado pues he dicho 20 y yo le he dejado 25 porque estaba haciendo otra cosa y bueno me he liado un poco aquí estamos vamos a poner un poquito de harina aquí mismo que está súper limpio que la acabo de limpiar y vamos a poner nuestro pan que ya veis que no se ha amasado vamos a poner un poquito de harina y lo vamos a partir mirad lo vamos a amasar para quitarle si tendría un poquito de aire que no tiene pero bueno por si lo tendría así este pan normalmente se pone con muchísima harina ya lo sabéis ¿verdad? vamos a estirar así un poquito y vamos a coger un cortador y lo vamos a cortar en porciones vamos a cortar en seis porciones tres cuatro y dos seis y vamos a poner harina en esta bandeja que tenemos aquí así y vamos a hacer bolitas y los vamos a dejar de nuevo así como cinco o diez minutos más que pierda el nervio de la masa siempre que se toca pues tiene que dejarse un poquito que vuelva a reposar las bolitas y podemos hacerlas del mismo tamaño si os sale una más grande y otra más pequeña pues como que también da igual no preocuparos mucho no pasa absolutamente nada ya sabéis que esta masa está muy blandita así que si necesitáis harina utilizarla ¿veis? mirad que bolita más bonita nos queda las vamos dejando aquí a ver si no la tiramos y cogemos todas vale pues ya lo tenemos mirad las dejamos aquí la vamos a tapar con un pañito y volvemos ahora bueno han pasado los diez minutos que os he dicho que vamos a esperar y vamos a ponerle el queso cogemos una bolita mirad he puesto aquí harina por si la necesitamos ya sabéis que os he dicho que este pan lleva va con mucha harina ¿eh? trabajado ponemos así un poquito no se nos tiene que pegar ¿eh? lo vamos a abrir un poquito así con las manos no hace falta coger ahora mismo el rodillo que lo tenemos aquí para después estirarlo lo vamos a abrir un poquito así con las manos como os digo y le vamos a poner una de las bolitas que tenemos de queso con huevo que hemos hecho antes y lo vamos a cerrar lo podemos cerrar de dos formas lo podemos cerrar en redondito o lo podemos cerrar como yo lo voy a cerrar porque luego lo vamos a hacer redondo y a mí me resulta más fácil para cerrarlo y que no se nos salga el queso mirad ¿veis? estilo como si hiciésemos una empanada y lo vamos a cerrar y lo vamos a redondear así lo más que podamos porque así se queda súper bien cerrado ¿veis? no queremos que el queso se nos salga por dentro se pueden hacer así o también se pueden hacer así ya veréis cogemos harina siempre hay que coger mucha harina ponemos la bolita y vamos a cerrarlo así mirad vamos a ir cogiendo así le vamos pellizcando para que se quede todo bien cerradito y el queso dentro que no se nos salga ¿veis? bajamos aquí y cogemos otro y ya los tenemos los vamos a tapar y lo dejamos dos minutos y venimos a estirarlos bueno vamos a coger una de nuestras bolitas de las primeras que hemos hecho y lo vamos a estirar tenemos la plancha calentando quiero que la veáis lo voy a subir un poquito más para que veáis la plancha también como se va haciendo porque quiero que veáis como se va bufando y lo podéis hacer también en sartén ¿eh? yo lo he puesto aquí en la plancha porque va como más rápido si la tenéis la podéis utilizar y si no yo muchas veces lo he hecho en la sartén ¿eh? bueno pues cogemos una de las bolitas que ya tiene queso y lo vamos a estirar suavemente pero que no se nos rompa ¿eh? mirad esto se va estirando así girándose ¿veis? un poquito más o menos unos 20 centímetros aproximadamente lo que tenemos que hacer de diámetro pero si os gustan más pequeñas o más grandes pues un poco a vuestro gusto ¿eh? o si no salen todos los redondas que debieran pues también porque a mí no toda la vida me han salido redondas también os lo digo esto es esto es un aprendizaje bueno pues más o menos lo tenemos del diámetro que lo queremos y la plancha la tenemos caliente así que le vamos a poner unas gotitas así como dos gotitas de aceite y vamos a poner nuestro primer pan mientras vamos a coger otra bolita vamos a estirar así un poquito y le damos con rodilla un poco para allá un poco para acá vamos a dar la vuelta a ver vamos a coger algo por si no nos vamos a quemar los deditos así a subir un poquito la plancha y le vamos a pasar por aquí mantequilla que rico huele super genial hecho vamos a ver y Mirad que pinta tiene Y por debajo A ver Mirad Vamos a cantar también un poquito de mantequilla Podemos comer por allí o por allá Lo mismo nos da Vamos a poner unas gotitas así Y ponemos el segundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo vamos a sacar y vamos a poner El próximo ¡Suscríbete! 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 Bueno pues este ha sido el resultado de nuestra receta de hoy Mirad que pintaza y que ricos están ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!